¡Hola, Irene! ¡Ay, qué chula, mi gorda! ¿Yo soy con Rey? El culo... Luego cae tan gordos, que se aquee la cara. Sin dicho el culo parece payaso. ¡Saw Bro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alejando! Ni en cuenta, Alejandro. ¿Qué, Julio? ¿No tiene camarones? Ay, Julio, no seas fallazo, Julio. Mira la cabina. Está agarrando camarones en la cabina. El Steve está jugando. ¿Verdad, papá? A los taistecitos. ¿Sí? ¿Estás jugando a los taistecitos, papá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¿Que si ya está? ¿Ya está mejor? Yo no sé. Pues guachalo. Yo no sé. ¡Guachalo! Ay, Julio, lo que le vas a mandar a decir a tu mamá. Chuale. Pues que aquí como me ve jugando a rajá, voy a ver si alcanzo a sacar para mandar y papá al sur. Te perdí ganas para Navidad. Ay, cálgate tú. Dice que alguien que él también. Yo también. Y el rey dice que también, ¿verdad? Ah, sí. Ah, váyase. ¿Por qué, güerito? Ay, qué bonito, mi güerejo. Ay, qué bonito. Ay, estoy feo. No me vayas a despertar a mi prieta. Ay, qué bonito. Ay, chico. Ya mejor la va a pagar un ratito. Ya mejor la va a apagar un ratito. y no chata ni cebada y refresco ni este rojo lo que quiero es que quiera para negar mi corazón y no chata ni cebada ni refresco ni este rojo lo que quiero es mi chera baila, baila baila, córrele baila, el rojo está bailando, mira eso baila, baila eso baila, baila 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 Párate con un lato con la tarquita, nena. ¡Samba, samba, samba! ¡Samba, samba! ¡Samba, samba, samba! ¡Samba, samba! ¡Samba, samba, samba! ¡Vamos! 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 ¡Escar! ¡Me gustó! ¡La limusina de Lale! ¡Que vean, era! ¡Qué carrazo! ¡Ah, Willy! ¡Willian! ¡Están las calles bien solas! ¡Están las calles muy solas! ¡Ah, sí! ¡No hay nada de tráfico! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola, Irene! ¡Lene! ¡Uni, mamá! ¡Uni, sí! ¡Ay, su mamá! ¡Ay, Lolo, arrastrándote, su flaca! ¡Dámela, Manu! ¡Mamá! ¡Dámela, Manu! ¡Arrede! ¡Arrede! ¡Mamá! 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 ¡Eh! ¿Dónde vas, Laca? ¡Ah! ¡Sin rumo! ¡Mírala! ¡Vámonos! 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 ¡Mamén! ¡Eh, ahorita! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde estás, Rupert? ¡Ay, cómo estás, Rupert! ¡No me vas a ver! ¡Ay, coches, Rupert! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Y la mía? ¡Llegando a la mera, un mal momento! ¡No, coca! ¡Sangrón! Me cae gordo que se quieran tapar. No, los trastes salen. Esas sean payasos. Aquí donde ven, Alejandro me está lavando los trastes. Ay, 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 ay. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí, Rubi, miralo a Rubi. Ay, Rubi, me cae tan gordo que seas de payaso. ¡La nena! A ver, ¿dónde va la nena? ¡Nene, no! Ay, le da mucho dinero. A lo mejor va allá para la yarda. Y dale acá, hija, mocosa, antes me sales. Un corazón muy especial. Un corazón que se apasiona con el amor. El Williard, se le está cayendo el pantalón. ¿Dónde va René? ¿Qué? ¿Qué? ¡Zapatos! ¿Los zapatos? Ahí voy. Te vas a caer, te vas a caer. ¡Májalo! Mira, te estás mirando tu tía maga. Estás llorando. ¡Ay, bueno! ¡Qué daño! ¡Mucha la mía para allá! ¡Mate, mate! ¡Mete! 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 ...una guerra mundial ha estallado en Europa y que... ¡Ah, te has ido a mi! ¡Mete! ¡Mete! ¡Lo tengas pendiente! ¡No! ¿Vale? Que si nos llevas a Los Ángeles, en otras semanas, por regalarles. No, me voy a... Nosotros estamos para la bota. ¿Sí? Pero ahora tenemos que saber el lugar, ¿entiendes? País. ¿Le voy a dar cuenta? Sí, sí, sí. Sabemos que nos llevan, nosotros estamos para la bota. Ya.